Quisiera agradecer a tantas personas, a mi vecino, al chofer de la micro, gracias, y a mi polola, finalmente, a ti mamá, gracias por todo. Porque todos los artistas necesitan un apoyo, vuelve Jumbo Plug & Play, el festival de bandas escolares. Infórmate en www.jumbofestival.cl Jumbo Plug & Play, hazte escuchar.